¿Lo harías conmigo? ¿Hacer qué? ¿Neta? Deja para la grabación para que no quede grabado esto, porque si no, pues nos van a quemar. Algo anda mal. Ok, ya vamos a empezar este rollo. Ok, última pregunta y la voy a hacer yo. Damn, ok, ¿tú más? Ok, Shalom, esta es una pregunta muy importante para mí. Ok. ¿Lo harías conmigo? ¿Hacer qué? A ver, y bueno. ¿Neta? No es más, deja para la grabación. Nah, sí, nah. Deja para la grabación para que no quede grabado esto, porque si no, pues nos van a quemar. Algo anda mal. Pero... ¿Sí? Siquiera. ¿De una? ¿Tú me dices qué hay que hacer o qué? Bañarte. ¿Me baño? Sí, porque así sucio no, güey. ¡Ay, no estoy sucio! Sí estás sucio, quiero saber así tarde. Y está grabando todavía la cámara. Y, ok, tendré que apuntar. Ahora lejos. 3 horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. ¿Qué cabrón está este güey? ¿En serio piensa que vamos a...? Yo le voy a hacer una broma porque él me hizo una broma a mí, me rayó todo el carro. Pues esta es mi venganza. Así que... ¡Vamos! Ok. Ya vamos a empezar este rollo. Ya está fuera esperándome, así que... ¡No hay que perder tiempo! ¡Gracias!